¡Suscríbete al canal! El tercero, es decir, ahora tocaría el segundo episodio, ¿vale? Pero no se me grabó lo que sería el Midrix Action, el programa con el que grabo, no se me grabó el segundo episodio Y por lo tanto, lo único que se me ha ocurrido hacer es, como fui el único que grabó y no se puede pasar Bueno, tenemos problemas para pasarlo, lo que voy a hacer va a ser explicar un poco por encima lo que pasó Lo que pasó es que nos juntamos todos, ¿vale? Nos hicimos coordenadas, todo eso, cogemos más hierro, más carbón Y fuimos todos juntos a lo que sería la misma zona, ¿vale? Nos juntamos todos a un sitio, perdí corazones porque me ahogué, me ahogué, o sea, bajo el agua, no me di cuenta Y me ahogué, y bueno, yo perdí corazones por eso y por lo demás creo que nadie más perdió corazones, ¿vale? Así que siento mucho este error, ha sido el programa de verdad, que espero que sigáis apoyando la serie Aunque no hayáis podido ver el segundo episodio, pero ya os digo, fue colectar materiales y juntarnos en una misma posición Así que bueno, os dejo con el tercer episodio, aunque será el segundo Un abrazo y dentro vídeo Seguidme pollitos, seguidme Vale Uno está con los pollos, otro está con... ¡Ihh! Comida, comida Food, food Espera, espera Werner, ven Vime Toma Le pongo ahí un poco de carbón, ¿vale? Vale Sí, eso te iba a decir Vale, yo estoy volviendo Mira, aquí hay más pollos Caminando es... Es interesante Uno Voy a correr un poco Vale, ¿alguien me puede hacer una escalera? Sí, sí, sí Pero de madera Mira quién te traigo, Nia Yo acabo de encontrar uno de la rabín también, pero es chiquito Mete, 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 mete Mete, mete, mete ¡Ya tenemos comida! ¡Ya tenemos comida! ¡Pum! ¡Paba! ¡Paba! Nia, no sé si sabes que tengo yo también comida, ¿verdad? Pero ahora tenemos comida para siempre Eh, tío, este pollos no quieres Vale, os lo encargo a vosotros ¿Habéis cargado las vacas? Empúzalo, empúzalo Estaba aquí la comida haciéndose Acabo de ver Acabo de cruzarme con un creeper No, 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 no Corre No, no mueras ahora, por Dios, que estamos de puta madre Voy, voy, voy Vale, vamos a minar O me voy a minar, ya ¡Estra, pollo! Que uno haga una mina aquí mismo Aquí mismo, de estar rando Y que se quede aquí en paz Que llegue hasta el nivel 10 Y luego coger y... Y de ahí empezar a hacer túneles el uno con el otro. Vale, vale, vale. Pero así, así sin más, ¿no? Por Dios. A ver. Voy a poner los hornos por aquí, de vitros. Yo les estoy dejando en el horno hacer mi hierro, ¿vale? Mi hierro, mi oro. Yo os diría que por favor no gastéis el oro, guardarlo siempre. Dejo en el cofre comida... Ah, sí, sí, plumas también, que necesitamos para hacer luego... Flechas. Para flechas, sí, correcto. Vale, me voy a alguien que se venga conmigo. Dejamos a Boen aquí, ven, éxidas. ¿Éxidas? Sí, 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 voy, voy. Letras. La mina está aquí. Vale. A Gavill, que está aquí al lado. Me encanta ese creeper ahí dando toquitos. Un poquito. Ya, ¿se murió el que estaba a nueve? ¿Sí? No, está a nueve. El que se murió es el de cinco. Afilado, fly. Y la rabina está aquí. Le abrimos un hueco. Vale, estoy sola, pero me da igual. Vale, estoy contigo, ¿no? No estoy aquí detrás. Ah, hola. Abrimos un hueco para que pase el agua, que curiosamente no pasa. Así que vamos a ponerle. Vale, el creeper se está acercando, ¿eh? Sí, déjalo feliz saltando. Vale, aquí está el agua. Voy para abajo. Voy para abajo. Vale. Vale, pinta sin peligro. No veo... Veo un creeper. No, es un zombie. Bien, 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 bien. Vale, bajo, ¿eh? Bien, baja, baja, baja. Sin miedo, sin miedo. Hola, señor zombie. ¡No! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! Bueno, al menos solamente he perdido un corazón. Venga. Se ha quitado dos de vías, eh. No estaba. Vale, ya tengo la barca. Me voy desde donde estaba la huerta esta para allá. Sí, dime. ¿Quién te ha metido, hostia? ¿No te habías comido manza? Sí. Uy, qué lajo. Pero que con... No, me había contado los dos corazones de la absorción, ¿sabes? Y cuando se me han ido, pues... Vale, aquí hay una rabina, pero vayan... Vale, yo os digo. ¿Cómo voy hacia vosotros? Recto, hacia adelante. Donde está el huerto, pues todo recto. Así que es muy recto. Vale, veo hierro allá arriba. A ver. Sí, pero hierro lo vamos a encontrar por todos lados. Sí. Esperaba es que hubiera un huequito para adelante, pero no veo nada. Así que lo que voy a hacer es el huequito yo mismo. Y si puedes talar Werner árboles, perfecto. Ahora voy a salir, que estoy minando. Para saco tener manzanas a saco. Perfecto. Vale, entonces vosotros vais a conseguir oro y yo voy a buscar madero. Eh, sí. Sí, tienes oro en el primer horno. Vale. He puesto como 14 o así de oro. Esa manzana, por favor. Yo quiero una porque es que ya he perdido un corazón. Que no sé, sé que no es mucho, pero... Quiero. Vale, vale, vale. Me está tirando mal el Minecraft y no sé por qué. A ver, más hierro, más hierro. Ahí, vale. Mesa de crafteo. De rexdo me he encontrado una isla con arena. Sí, sí, en esa estamos mirando él y yo. Pues yo lo veo, ¿no? Sí, en adelante te encontrarás con... En esta, está en otra. Voy, voy. Los bordes, ya vi los bordes. Esos nos delatan mucho, ¿eh? No carremos peligro. Ah, vale, ya te veo, ya te veo. Estoy bien aparcada, mírame. Sí, sí, aquí. ¿Crees que estoy bien aparcada? Sí, hombre. Perfecto. Vale. Yo estoy... Si quieres bajar ahora donde estoy yo y picar a otro lado, puedes hacerlo. Vale. Porque yo estoy a... A... A cinco cuadros de estar... Donde hay que buscar. La dos. Vale, vale, vale. ¡Uh! Lápiz lazuli. ¡Uh! ¡Uh! Pues venga, a ver si encontramos llamante. No, no, tenéis los pollos... Este pollo, ¿qué le pasa? Estaban aquí, hijo. Con el diamante hacemos la mesa, ¿no? Ah, los pollos eran con semillas, tío. Sí. Por eso he decidido no matar a los pollos, porque hay semillas por todos lados. En cambio, las vacas hay que esperar. Vale, ya estoy en la capa 12. Ahora aquí, recto. Uy, acaba de oír una araña que... ¿Alguien ha conseguido ya el logro de diamantes? ¿Os habéis fijado? No, nadie. Oh, sí, hierro. Oro. Hierro. Oro. Oro, perdón. Vale, vale, vale. Tengo siete de hierro y yo aquí sin cocinar. ¿A cuál estoy yo, por cierto? Ahora, diez. Venga, va. ¿Qué hace Werner? Nada, con una protección. No, no puedo salir. No, por aquí, por aquí. ¡Oh! ¡Estoy aquí encontrado! ¡Ven conmigo, ven conmigo! Estoy, 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 estoy aquí. Una mina. Hola, cariño. Vale, hay arañas venenosas, ¿eh? ¿Crees? Vale, vale, vale. Va, va. Con cuidado, ¿eh? ¡No, me... Cosí te pego. Vale, aquí no hay nada. Como esté por aquí el encio. Vale, iré a buscar una hacha. Hay hacha. Me está yendo mal el Minecraft. ¿Por qué me está yendo mal el Minecraft? No se quiere. ¡Treston! ¡Hostia! Para las pociones. Cógelo, cógelo. No tengo pico de hierro, tío. ¡Cofre, cofre, 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 cofre! Cierro esto, cierro esto, cierro esto, cierro esto. ¡Corre, corre, corre, corre! Vale. Espawn de arañas. Me he encontrado. ¡Qué buena! Seguramente haya por aquí. Lava. 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 Odié los cruces, así que voy a quitar. Da igual, da igual. Miro para lado y para otro como cinco veces antes de ir, ¿sabes? No, prefiero que vengas conmigo, ¿eh? Vale. A ver. O poner antorchas en lo que estáis haciendo. No, pero igualmente prefiero que venga conmigo. Porque tú no tienes ojos en todos lados. Ay, mira, tenemos también redes. Ay, no se falta que matemos arañas. Tenemos también para arañitas. Sí, 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 sí. Werner, ¿estás por ahí? Dime. Sí, estoy... Necesito que me hagas un hueco de... Un par de hueco. Vale. Estoy detrás, ¿eh? Como el de las ovejas. Las gallinas, querrás decir. Eso. Me... Vale. ¿En qué lado de la casa lo tienes? Me da igual, pero es pa' vaca. Tío, ¿quiero abrir el cofre? Vale, pues justo... ¡Diamante! ¿Qué? ¿En serio? ¿Qué dices? Sí, un diamante. Me encantan las minas por esto. Ah, vale. En el cofre, vale. Sí. Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Perfecto. Vale, pues aquí lo tienes. Me tendría que hacer un cubito de lava. Sí, parece muy, pero muy raro que no nos hayamos encontrado ningún monstruo. ¿Sabes lo gracioso? Que ahora necesitaríamos camas para guardar comida. O sea, para tenerlo de... ¿Camas? Sí, para no gastar comida. Pero si tenemos comida infinita con los pollos, ¿ya? Sí. Aquí hay la conserver. La comida tiene un peligro. Tenme caso. ¿Dónde está, señor pollo... Pollo, pollo y lujosa? Ahora no me hace caso. Estoy pidiendo hierro. Ve moviéndola. Ahora. Vale, ya, vuelvo, vuelvo. Se hace de noche. Vale, ya lo avisan. Sí. Oh, un zombie. Estamos en la 15. Mejor aún, ¿sabes? Que nos puede tocar diamantes en medio de la mina. Vale, no sé dónde ha sido. Ahí está. Ha sido por ahí. Y ahora vuelvo yo, que estos caminos cerrados... Estoy viendo el nombre, así que si tienes que saber dónde estoy. ¿Cuánto te queda de comida, señorito? Cuatro muslitos. Cuatro muslitos, toma. Vale, gracias. Coge... ¡Un zombie bugueado! No encontré yo antes uno también ahí. Vale, a ver. ¿Dónde estás? No, no, por ahí no hay nada, ven. Vale, vale, vale. A ver, aquí voy a romper esto, que... Barcos y eso. Vale, estoy oyendo arañas encima. Tiro un huevo y sale una gallina, chaval. ¡Joé, no! Tiro un huevo y sale una gallina. Hombre, pero este... ¿Aquí ni nada? Pues la probabilidad que hay. Vale. A ver, voy a hacer una mesa rápido. No, toma. Yo siempre tengo la mesa y tengo el horno. Vale. ¿Pone el horno encima del otro horno, Pochi? Lo que estás haciendo, madre mía. Están viniendo zombies. Sí, los oigo. Están mirándome. ¿Aquí no hay nada? Aquí arriba no hay nada. Solamente está ese cosplay. Acabo de ver un enderman. Eso. Hay clipper, cuidado. Sí, sí, sí. Uy, por aquí, mira a ver si puedes hacer unas... Unas antochas, no, perdón. Unos casquitos y cosas así. Y de casquitos y cosas así. Vale, toma. Tengo un casco para ti. Te lo voy a dejar ahí de atrás. Oh, ese... ¿Hemos pillado ese, eh? Sí, ¿no? Vale, sí, sí, sí. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, eh. Arañas, arañas. No me gusta ese sitio. Eh, hago la primera otra manzana de oro, eh. ¿Dónde está? Ahí está. Voy a fundir esto. Listo. No, recoge la mesa, recógelo todo cuando acabe y vamos a seguir acabando con la esto. Es que si no nos vamos a enrollar y vamos a esperar. Vale, vale, vale. Y mejor darnos prisa, acabar con esto, a ver si tenemos diamantes. Vale. Venga. No, pero no ha sido en plan picar diamantes, sino que encontrarlo, ¿sabes? Ya. Buah, las arañas, ese sonido me da una grima. Sí, a mí también, tío. Por eso estoy en plan... Vale. Ay, mira, otro cofre. ¿Qué habrá en el cofre? Ya te digo. Eh, una silla de montar. ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Vámonos! ¡Me está mirando a mí! ¡Me está mirando a mí! ¡Madre mía! ¿Dónde estás? Yo, tapándolo todo como puedo. Vale. Vale, no te ha hecho daño, ¿no? ¿Qué es esto me he dado? ¡Vámonos! ¿Lo has cogido de todo, no? ¡Vámonos, sí! ¡Vámonos! ¡He cogido la silla de montar! Vale, vale. No, voy a minar por aquí, ¿vale? 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 A ver. No me gustan los cruces. Me gustan los cruces. Me gustan los cruces. Está arriba, ¿eh? ¿Ves que no me gustan los cruces por eso? Sí. ¡He oído un creeper! ¿O no he oído un creeper? Estoy eufóricamente eufórica. ¡Jajaja! ¡Oi, va! No, dos zombies fuera. Hay una araña. ¿La ves? ¡Nope! Pues yo sí. Veo sus ojos. Creo que esto es un spawn eso, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Sal, sal, sal! ¡Uf! 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 ¡Oh, dios mío! ¡Zombie! Se ha caído y había dos zombies. Pero... ¿Le han hecho daño o no? No, no, no. ¡Cóge ese oro! ¡Cóge ese hierro, perdón! ¿Qué podías hacer, tu zombie? Un esqueleto que te va a dar seguro. ¡Mierda! Vale, tenemos oro. O sea, que... Un poco te curas y ya está. Y aquí también hay. Quiero que salga de día ya, tío. Hay un zombie ahí que estoy a su rango y no me hacen el puto caso, ¿vale? ¿Puedes venir, por favor, zombie? No me estoy poniendo nerviosa. A ver, espera, espera. Deja de matarla a mí. A ver. Que tengo la habita. Ah, que está pillado en la de estos. A ver. El que me interesa a mí es el esqueleto, ¿vale? ¡No, no, no! Hay otro, cuidado. No, eso es lo que me interesa a mí, el esqueleto. Quieto. Quieto, te ha visualizado a ti, ¿no? ¡Escóndete, escóndete, escóndete, escóndete! ¡Que te viene, que te viene! ¡Escóndete, escóndete! ¡Me estoy poniendo nerviosa! Nos estaban... ¡No, me viene a mí, me viene a mí, a ti, a mí! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Vale, vale, vale. Aquí hay más hierro, espera. Hay cofre aquí. No me lo he imaginado. ¡Jopeta! ¿Tienes carbón aquí? ¿Cómo te imaginas cofre? Voy a coger carbón para empezar a cocinar la comida. Sí, sí, sí. Todo tuyo, todo tuyo. Ahora voy a buscar más. Pero ahora me falta carbón. Dios mío. Qué intenso, tío. Qué intenso es esto. Voy a buscar ahora. ¡Zombi! Vale, aquí hay más hierro. Tenemos mucho hierro, ¿eh, ya? Si no, el hierro tenemos. La cosa es que habría que hacernos un descampadico ahora. Sí. Vale, voy a buscar, ¿eh? Venga, ahora. Vale, a ver. Esto merece la pena seguir mirando en la mina. Sé que es súper chulo tener una mina, pero... No sé si es rentable. Coge ese hierrito que está ahí. Sí, sí, sí. Vale. A ver. Voy a coger esto también, de paso. El hilo. Vale. Creo que esto pasaría a hacer la olla. Esa es aparecer el agua. Tenemos pocha. Ponemos otra. ¡Oh, qué fe! O sea, estoy viendo los tags. ¿Pasí? Sí. Tenemos melones también. Queremos melones. Lo cogemos todo. Oh, de todo. Oh, cuánto hierro hay aquí, ¿no? Todo, de todo. Oh, oro. Oro, oro, oro. Oro, oro. Vale. Oro, oro. No tengo pico de hierro, ¿eh? Yo. Yo sí que tengo. Yo me lo estoy haciendo de hierro desde hace un buen rato, porque como realmente me toca más que oro, que hierro. Vale, tengo... ¿Cuánto carbón quieres? Tengo 30 de hierro. Pues, para empezar a coser todo. Y una más guapa. Te traigo bastante, pues. ¡Madre mía! ¿Cómo vas mi comida, Exida? Eh, me faltan dos, así que voy bien. Yo creo que ya hierro tenemos suficiente, así que no lo faremos. Eh, sí, y tengo 40 de hierro. ¿Qué te falta, Werner? A ver. Yo solo tengo un casco, ya. Quita, 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 quita. No, quita, quita. Vale. A ver. Te falta casi todo. ¡Uff! Esto me guste. A ver. 40 de carbón. Aquí no hay nada, vamos a hacer. Toma. Vamos a ver. No, ya tenemos también tela suficiente. Gracias. Vale, vale, vale. Y toma. Porque ha cerrado esto si es la salida, cariño. Por si acaso no viene algún esqueleto o algo. Ah, no, yo no lo cierro por eso. Porque si vengo un esqueleto nos lo reventamos, nos lo cepillamos. Vale, perfecto. Y ya estamos. Y si no me verás a mí corriendo. O chillando. Seguramente chille también. Y no hay nada, vamos. Uff, espera que hay más hierro aquí. Da igual, no cojas ya más hierro. Estamos ya ochetados de hierro. Pero... Necesitamos hierro para los... Ricos. Y aquí arriba no quedaba hierro para yo poder hacer... Y a Vernet le falta aún, creo. No, no, ya está. Ah, a mí me falta pie. Estoy en vuestra, Rabin. Exi. Es que no me acuerdo dónde está la entrada. No, pero no la entrada. O sea, he ido bajando desde mi mina que he llegado a vuestra, Rabin. Vale, pues cuidado, eh. ¿Qué más está? Es maricón. Ahora se ha vencido, tío. No hemos dejado nada atrás, ¿no? No, hay hierro por ahí, pero ya vamos bien de hierro, así que... No, pero me refiero de cosa, de... No, yo diría que no. No, no, lo he guiado todo yo. Oro, estoy viviendo oro aquí, eh. Y te estoy viendo yo. Yo necesito metal. ¿Ya te lo he dado cuenta? Ah, sí, ahí es donde estoy yo, os digo. No me gusta dejar la base de arriba sola, porque tengo el pensamiento de que va a aparecer alguien, eh. No, pero que está muy lejos, son 1.500 de cuadro, no. Ahora. Vale, 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 vale. ¡Fuf! Perfecto. Acaba de terminar el tercer episodio, comienza al 4. Vale, pues aquí de ahí, nos despedimos, chicos. ¡Fuf! ¡Qué tenso, eh! Y nos vemos en el siguiente. ¡Chao! Me he metido por la cueva, señores. Compensando. ¡Suscríbete al canal!